¡Suscríbete! 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 palos y la empresa quedó churro lo malo era el crecimiento que habíamos hecho era porno no sabía que era porno lo que estábamos montando con razón me mantenía tan clamado trabajando no sabía que era porno y yo no lo que quedó eso le pasa a mi amigo porno saber negociar hoy cabla con coco el tema ya está maluco hay llamados tres higarios preguntando por bajo pero quedé secateado y dejé de ser tan pago tampoco me diría nada que yo soy el pie de espado avante que cargajones y tengo un presentimiento que así como en la empresa trabajaba sin aliento en esos bols que cargamos yo los voy a estrenar con fe en un negocio bueno es un todo el que conté esta empresa está quebrada que jesucristo me irradie vámonos para venezuela que esto no lo para nadie tiempo 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 yo les quiero poder estar delante de todos aquí en la juventud de alacrán en esta traga de mí me arrepiento cari y el más te volveré me dame estas personas la plata que te lo ve esa confesión me gusta y es muy bueno que la haga usted demostrar es paisa porque paisa es buena vaga te confieso que yo te seguido el rastro tan solo por tu papá y ahora soy tu padrastro le confieso que soy rico que no me barras con rastro y que a que me la robo pues a usted le sirve más le confieso que su cuerpo esta noche se le ajusta y luego de compensarle a dinazos del me gusta les confieso que soy hombre soy trovador y galán y que a mi también me gusta besar marina de alcalá les confieso que el triunfo me motiva cada idea y por ganar Dios de Dios yo lo llamo lo que se va les confieso que la droga aquí arriba bien se siente y que ella me venga desaparece la ardiente les confieso que su pinta solo en la de pastilla y no es porque se vea es porque le tengo emilia es amor de si eres mala y estimado todo valor uno debe dialogiar y halagar al contendor es que yo soy pecador y por eso la trance humilla para que me perdón en el ojo de lo ella confieso que me gusta ese es mi testimonio y como el orgullo gay te declaro madrugada les confieso que mi vendría se anula que yo parezco el día de pereza y de cura usted confieso ahorita que está tragado de mí por eso el camerino me estaba mirando ahí y eso que pienso ahora celebrar un hotel cuando me vio de rey que va dentro de un hotel y eso me son más miren posele hombres abrazos cordial yo me quedo por la casa y el carro que compre ahora y usted la con media y con esa licuadora llévese la machiquita porque usted si es capaz llévese la niña chica que es la que chica me quedo la capa doble que para mi eso es genial y usted con la ventanilla que es vaca va a corrar que desyus ven como el perro que yo en nada le reparo que si hace mucho popó y ese cuido está muy caro dívidamos nuestras patas pichingo para que aproveche usted alimenta de acallo que duelo que da leche que vamos a dividir en lo que dice pichingo yo me quedo en barra de la y en las de flamengo vamos a dividir todo pero con una razón que yo al menos divido por usted mi corazón solo te pino un favor con lo poquito que hay de quien me no suelte que esa clave del wifi llévese la bicicleta que es lo último que queda yo primero los pedales en chiqui y las ruedas que les insultan todas las niñas para que bien las sostenga que yo me busco un viejito bien bueno que me mantenga yo me quedo por las niñas pacientes en la uña la tarugo quince años y ninguna era la suya chiqui 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 ¡En la feria de las flores! ¡Que me llego de cama, que justo lo despacho! ¡Porque no hay quien es la cama, donde me pusiste caso! ¡Si quieres llenme ese tuido, pa' que me haga ese favor! ¡Recuerde que es moguelita, le daño a eso el botón! ¡No voy a llevar el tuido, a si este muchacho quiera! ¡Porque vive tan barato, que vive en la valladera! ¡Viva el tuido! ¡No me alcanzo pa' llevar a coñas a mi esposa! ¡Entonces me piquitos en los sarcos de Barbosa! ¡Que me llego de este grito, que comienza a mi vida! ¡Vamos a comer tan corto por allá, para conformar! ¡Pero como no hay pacuado, el instigar a la novela! ¡Nos toca mirar la luna, a puntas de agua padea! ¡Cómo es que ya nos casamos! ¡No me alcanzo para el mar! ¡No me alcanzo para el mar! ¡Cómo no puedes ver ya! ¡Entonces espalme el cocho que un petijo en Pocorra! ¡No me corpsajúan a la novela! ¡No me alcanzo para las古as de Condu... ¡Vamos a su casa y hija! ¡Ajúan! ¡Ahí hay plata para el cftigar a mi你要! Eso nos toca a San Cocho con las tías en el río Vámonos para ofrecer Que este amor está bonito Sobrevivimos caminando Arepita con querido Y como no iba el avión Vuelvo se cambió a la meta Pues hágale que nos vamos pegados en bicicleta Si vamos en bicicleta Al tono leve oído No hay plata, Marta Vámonos para un río Cuando el pobre va a la costa Y la plata no va a controlar Pasa vicio de taquillo Tradición para colar No importa la pobreza Amamos el corazón Llevamos la cosa que le hagamos La tradición No me creas chichipato Que solo es de madero Sino que no lo que traigo No se va un poquito No se va un poquito Ciegos Como no hay pala Marecha Eso no causa dolor Yo llevo una mochila Para mi ropa interior Como no hay plata Muchas gracias Muchas gracias